Piense por un momento en un torbellino, es decir, en un tornado. Así ha estado nuestra economía local desde el 2006. Ahí surge la idea de la ley 20. Implica que se exportan servicios con exención contributiva. Igualmente la ley 22, que también concede exención contributiva, pero a inversionistas extranjeros. La pregunta es, ¿quién se beneficia aquí de esto? ¿O se están chupando la ayuda? Precisamente esta casa que tiene en pantalla tiene un costo de 7 millones de dólares. Está ubicada en Ocean Park, en Punta Las Marías. Pero en Dorado, el atractivo para los inversionistas ha llegado a tener casas que cuestan 40 millones. Tomemos el ejemplo de una vivienda que se vendió en Dorado en 11 millones de dólares. ¿Cómo se beneficia ese inversionista? De ninguna manera. Podría tratarse de un mito callejero. Pero eso sí, por la ley 216 del estímulo del mercado, cuenta con otra exención contributiva que lo exime de pagar 33 mil dólares al año. Esto es al crimen. Y como la ley habla de 5 años, dejaría de pagar 165 mil dólares. Que si por otro lado los que inviertan en Puerto Rico dejan dinero, mire, a nivel isla hay más de 3 mil inversionistas. Al momento han creado cerca de 50 mil empleos. Juzgue usted. Excelente, Margarita. Me parece que la gente tiene una idea un poco más clara de lo que ocurre aquí. Aquí está el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado, Juan Zaragoza y Jesús Santa. E invitamos al alcalde de Dorado, Carlitos López, donde está la mayor cantidad de concentración de estas personas ubicadas viviendo. Saludos a los tres. Saludos a los tres. Ok, ustedes están en planes de hacer enmiendas a estas leyes. ¿Por dónde andan? Que le podamos explicar en arreglo y hecho a la gente cómo la gente se va a beneficiar. Yo tengo un proyecto mío en el Senado. Adelante. Que parte de dos premisas básicas. Bueno, de una realmente. Y es que la ley como está es insostenible. Insostenible por dos razones. Número uno, porque es el único andamiaje de exención contributiva desde el 48 para acá, donde se le da exención a alguien sin nada a cambio. Todas las demás exenciones, no importan agricultura, reciclaje, cine, todo es dando y dando. Esta solamente requiere que te mueves a Puerto Rico, que hagas un donativo ahí de tres pesos y que compres casa. No incluye empleo ni inversión. Esto depende de la buena voluntad de la persona. Eso es lo primero. Eso es insostenible. Segundo, insostenible porque esto está creando cada vez más incomodidad con el gobierno federal. Y con toda la razón. El gobierno federal, un día de estos que vayamos allá nos van a decir, oye, tú no muerdes la mano que te da de comer. Aquí hay millonarios que se están mudando a Puerto Rico, que nos pagaban millones de pesos aquí. Se mudan a Puerto Rico, dicen que se mudan a Puerto Rico y entonces tampoco pagan allá. Por esas dos razones nosotros estamos sometiendo enmiendas. ¿Y qué estamos haciendo para darle el turno a Santa? Pues atendiendo los defectos que tiene. Uno, requiriéndole empleo. Dos, requiriéndole inversión. Y tres, que los puertorriqueños que hagan esa misma inversión y esos mismos empleos cualifiquen para lo mismo. Déjeme ver qué dice el alcalde. Hasta ahora con lo que ha escuchado, cómo se siente usted, que usted ha planteado aquí en varias ocasiones la necesidad de enmendarla. ¿Cómo lo ve hasta ahora? Bueno, que hay una deficiencia en la legislación porque los recipientes de estos beneficios están cumpliendo con lo que le pidieron. No obstante, yo he estado tocando todas las puertas, de hecho me he reunido con el señor Zaragoza, porque la legislación de la ley 216, que vino en el 2016, en el 2012, se enmendó en el 2016, donde le da exención de cinco años que no pagan. Y que ellos, inclusive, yo he hablado con los inversionistas y me dicen, yo pagaría, pero es que no me lo exigen. Exacto. Pero con lo que ha presentado Zaragoza hasta ahora, ¿le suena? ¿le parece bien? Bueno, hay que ponerle en justa perspectiva. Pero es que no me dice si sí o si no. No, no, porque es que tienes que ponerle en la justa perspectiva de que hay una fase que han contribuido en la fase de construcción y en la fase de un 35% de ellos han creado empresas en Puerto Rico. No obstante, en Dorado lo que hay son un 10% nada más, lo otro está regado en Puerto Rico. Pero las propuestas de ustedes, ¿serían prospectivas o serían también aplicables a los que ya están? ¿Habría un gran poder que los que ya se beneficiaron? Están protegidos. La forma en que está, están protegidos. Sí, porque tienen un decreto. Sí, pero mira, hay... O sea, que los que están, están. Ok, claro, espera un momentito, claro, tengo que hacer una corta pausa obligatoria y regreso con ese tema y también con el turno de Jesús Santa a ver qué le parece la enmienda de Zaragoza. Venimos rápido. Bueno, regresamos aquí a Jugando por la Otadora. Sigo en conversaciones aquí con Jesús Santa, Zaragoza y Carlitos López. Hay una pregunta en el tintero, pero si Marí tiene un tema que me parece interesante relacionado, aunque hay que aclarar unos puntos acá. Sí, vamos a ver qué... Carlitos, acláralo. La ley 216 hay que enmendarla, porque en el 2012 era necesario para mover un mercado, pero entonces le dan los cinco años de exención. En el 2016 vuelven y la enmiendan y le dan cinco años más. Y en diciembre, después de las elecciones, lo enmendaron hasta el 2035. O sea, que las casas que no están construidas ya están exentas. Y entonces no puede ser. ¿Y cómo es compatible eso? Pero eso no tiene que ver con la ley 20 y ni 22. Eso es aparte. Y entonces lo que hay que hacer es que paguen como todo hijo de vecinos. Jesús, ¿cómo tú lo ves? Ok. Esa ley se hizo un momento dado cuando había un inventario alto de viviendas caras. Y tratando de ayudar a la industria de construcción, se le da esa exención. Eso parte prácticamente del 2010, 2011, para allá abajo. Ok. El problema es que se ha ido extendiendo el tiempo y llega el momento que ahora mismo no tiene sentido, porque que yo sepa, no hay un inventario alto de viviendas. Cámara, Cámara, ya dentro de un proyecto que hizo Decrim, eliminó esa exención. Obviamente está en el trámite legislativo en el Senado. Está en el trámite legislativo en el Senado. Bueno, no me entienden a mí, no sé. La bola está en la cancha suya. ¿De qué estamos hablando? Si la bola está en la cancha suya. No urge que se atienda. Y yo le pido a los compañeros senadores que lo atiendan, porque aquí se le va a dar vida a los municipios, porque este dinero no es para dudar. Pero espérate, déjame entender esto bien. Déjame entender esto bien. O sea, ustedes hicieron el trabajo, está en el Senado, pero el Senado no lo ha atendido. Hasta el momento que yo sepa. ¿Cuándo ustedes enviaron eso para allá? Hace unos meses atrás. ¿En Zaragoza no sabe de eso? No, en la Comisión Miano está. Esa debe estar en los asuntos municipales. Ok. Bueno, pero ya hay una iniciativa corriendo. Emplazamos que lo atiendan. Claro. Porque esta crisis de los municipios se resuelve ahí porque ahí hay un... Ahí hay chavos. Del 5%, del 5%, ¿sabes? En los chavos que hay, en la distribución, hay un dinero que va directamente a los municipios, a todos los municipios. Ok, pregunta final. Juan, ¿tienen los votos o no tienen? ¿Cómo que sienta...? Primero que yo tengo de coautora a Rivera Chatz. Sí, sí. Va a buscar por lo menos de esa delegación de 10, 5. Ok. ¿Verdad? Aquí hay una pregunta. Hay una pregunta sin marido. Antes de llegar ahí, tenemos este inversionista que llegó a Puerto Rico hace 7 años. Prometió invertir más de 200 millones de dólares aquí en la isla. Entre los proyectos que había dicho que iba a invertir, era el famoso Puerto Rico Film District, que lo iban a hacer en el área de Miramar, etc. Y las torres, SJ. Exacto. Y su corporación era el SJ Towers en Isla Verde. Hoy, ese inversionista que llegó por la ley 20-22, se acoge a la quiebra. Y lo que nos debe actualmente, estamos hablando de 39 millones de dólares. O sea que, en adición a todos los beneficios que le dimos, ahora mismo nos debe a nosotros 39 millones de dólares. Esa es la importancia de la auditoría que tiene que hacer el gobierno en todo tipo de... Bueno, se le está dando, inclusive el compañero Juan Zaragoza ha dado más dientes al Didec para que audite y pueda eliminar aquellos decretos que no cumplen según establecido o de personas que no cualifican para ese tipo de inversión. Esto es ejemplo que la ley no está funcionando como está. No se está llevando a cabo el trabajo como... Eso estamos claros. Bueno, pues vamos a seguir monitoreando ese proceso a ver cómo se logra algo que pueda redundar en beneficios también para los municipios que están ahora mismo a punto de irse a paro. Imagínense, señores. Gracias a los tres, se los agradezco. Te voy a preguntar por una cosita que tiene ahí, pero después te pregunto. Ese es el gallo castado y la flor de lis, porque se celebra el San Antonio de Pado. Hoy se celebra el Día de San Antonio y estamos en fiestas patronales 17, 18 y 19. Todo el mundo puede ir para allá. Bueno, mis amigos, estamos en la etapa final del programa y queríamos destacar algo que ocurrió en el fin de semana que estuvo muy bueno. Algo, mire, eso sí que fue una buena noticia. Tiene que ver con nuestra compañera Sidmarie Fleming y recibe el Silver Circle Emmy. Lo estábamos esperando, Sidmarie. Mira eso, mira, mira, mira que... ¡Ya, qué linda! ¡Tremendo! Oye, Sidmarie, pero mira para allá. Un reconocimiento por 40 años de servicio, de trabajo, ¿verdad? En la industria de la televisión y las noticias. Nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Porque cayó justo estando ella aquí jugando pelotado. Exactamente. Oye, más que merecido. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo el evento? Muy satisfecha, no. No, de verdad que estuvo increíble el evento, gracias a Mari Carmen Montilla, quien es la persona que está a cargo del área de acá de Puerto Rico, pero haber compartido con los compañeros, con Eddy Miró, con Silvia, con Luz, o sea, realmente fue bien. Y lo más importante es que siendo uno reconocido por hacer lo que le apasiona y lo que le ha apasionado toda la vida, sin ninguna atadura es lo más importante. Claro que sí. Felicitaciones. Gracias a ustedes, gracias. Bueno, pues nos sentimos muy, pero que muy orgullosos de tenerte aquí en Jugando Pelotadura, de que estés con nosotros, que seas parte de nuestro equipo. Y yo, fascinada de ser parte de este equipo. Así que estamos encantados y que vengan más premios. Claro que sí. Que sigan ahí, que sigan reconociendo el trabajo de figuras como ustedes, como Leo, todos, que sin duda alguna todos los días, bueno, pues se esmeran por hacer una distinción aquí en Puerto Rico. Nada, estamos aquí muy contentos con todo lo que ocurre con nuestro programa y con nuestro equipo de trabajo. Pero mañana seguimos con más aquí en Jugando Pelotadura. Que disfruten la noche, cuídense.